Hola alumnos del Liceo Francisco Elegio, mi nombre es Víctor Grock, soy profesor de Estudios Sociales y le hago clase a varios segundos niveles, pero no a todos, pero quiero aclarar que esta explicación que estoy dando también sirve para los cursos que tienen clase con la profesora Mariela Fínima y para los cursos que tienen clase con don Arturo Haki. Vamos a conversar un poco sobre la guía 5, que es la segunda parte de la Guerra Fría. Yo espero que ustedes ya hayan por lo menos visto o leído las cuatro guías anteriores a esta. Esta es la continuación de algo que empezamos a ver en la guía número 1, que es la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría empieza después que termine la Segunda Guerra Guerra Mundial, eso que les quede muy claro. Ahí está la unidad, ahí está el objetivo y esto es importante. Aquí hay dos links donde ustedes pueden profundizar este contenido, si así lo quisieran. Hay una presentación muy entretenida que está en YouTube y que la pueden ver para que entiendan de forma más lúdica de lo que estamos conversando. Cualquier duda, ahí está nuestro correo electrónico, nuestros nombres de todo, y ahí pueden escribirnos si tienen alguna duda que sea un poco más profunda y que podamos solucionar. Tal como dice aquí, este día es la segunda parte de la Guerra Fría. La Guerra Fría, como les dije recién, empezó después que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la Guerra Fría? Es un enfrentamiento no directo entre las dos grandes subpotencias que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos con la Unión Soviética. Todo lo que hemos estado conversando, la primera parte de la Guerra Fría y esta guía que van a trabajar ahora, tiene que ver con eso, con este enfrentamiento que afortunadamente no fue directo, fue indirecto entre estas dos grandes subpotencias. ¿Ya? Y esa es la primera parte a modo de introducción. Después viene una parte bien breve que se llama la despolonización, donde yo creo que necesitamos a los profesores que les quede claro que durante los años 60 surgen tres conceptos que hasta el día de hoy se usan. El primer mundo se refiere al mundo de los países capitalistas dirigidos por Estados Unidos. El segundo mundo se refiere a los países socialistas dirigidos por la Unión Soviética. Y el tercer mundo eran aquellos países que no entraban en la órbita de ninguno de estas dos subpotencias, se llaman países subdesarrollados o tercer mundo, por cierto, que hasta el día de hoy incluso por ahí se usan. Por ahí hay unas actividades de reforzamiento, un sector que son bien breves, que tienen que ver sobre el tema de la despolonización y como estas no son las actividades definitivas, ahí está el sector siempre acompañado de un solucionario que ustedes revisen y que después vean esto con una pequeña explicación en que estuvieron bien, en que se equivocaron. Lo medular de este día es el fin de la guerra fría y tiene que ver con este proceso que duró más de 45 años, al final de los años 80 termina, desaparece la Unión Soviética, cae el nudo de Berlín y en lugar de haber dos ya dos grandes superpotencias, Estados Unidos tira como una potencia única que domina el enfrentar hasta el día de hoy. Pero eso ya es tema de la guía número 6 que se llama el nuevo orden mundial. Lo vamos a conversar en un par de semanas más. Entonces rescatamos aquí y de hecho si ustedes miran la guía, en esta guía no hay nombres de personas, salvo de una sola. No es la idea saturarlo, esto no es para render de memoria, esto es para comprenderlo. El único nombre propio de esta guía es el de Dijay Gorbachov, el secretario general del Partido Comunista Soviético, quien tratando de solucionar la crisis en la Unión Soviética terminó empeorándola, a pesar de que hizo reformas que fueron muy importantes para ello, pero cuando una crisis en un país es tan grave, a veces las soluciones solamente sirven para lavar el problema y no para solucionarlo. Con el gobierno de Gorbachov termina de guerra fría, prácticamente desaparecen en el mundo los países socialistas y se ordenan los países de acuerdo a gobiernos democráticos. Así de sencillo, bien breve. Entonces no hay para qué complicarnos más, no tienen que asustarse de la guía, no son para complicar, son para entender y para render de una forma bastante rápida y para que ejercitemos siempre al final unas actividades de aplicación. Recuerden que esto es lo que ustedes tienen que completar y después mandarlos a los correos que ustedes ya salen, ya sea a los correos de cada profesor o al correo de la loteria del liceo. Entonces todavía hay unas preguntas de alternativas y unas preguntas de desarrollo. Eso es todo. Vamos a seguir en la medida que las circunstancias así lo ameritan, trabajando con este sistema, siempre hay que preocuparse de leer las actividades, se contestan de las propias guías. Nos preocupamos los profesores de que no haya que buscar información en otra parte. Todas las respuestas están aquí mismo en la guía, que son respuestas pequeñas y breves. Así que yo espero que esto les haya servido, espero que nos podamos ver pronto. Sé que no va a ser tan pronto, pero por lo menos de esta forma interactuar más. Hay mucha gente que ya ha completado las cuatro guías anteriores, pero hay muchos alumnos que aún no hacen ni siquiera la primera, así que los invito a empezar a entrar a la página del liceo, desarrollar la guía y enviarla. Que estén bien, nos vemos.